Se que se van a reír de mi Porque cuando se trata de amar Es imposible que el corazón no pueda más Que miles de razones, que un millón de dólares Y yo no pienso quedarme a ver Como de nuevo vas a caer Pero sé que en poco tiempo entenderás lo que soy yo Pero sé que si me marcho no hay regreso Y corre a buscarlo, si él es tu vida No importa que en mi pecho quede la herida Si en verdad lo quieres, tal vez no sea tarde Yo le pido a Dios que no vuelva a burlarte Y corre a buscarlo, si él es tu vida No importa que en mi pecho quede la herida Si en verdad lo quieres, tal vez no sea tarde Yo le pido a Dios que no vuelva a burlarte Y espero que nunca vuelvas a buscarme No te gasto lo que yo te di Sabes que solo fui para ti Pero manchaste mi cielo azul ¿Por qué no estás salvándome? El dolor se me hace tan absurdón Corres detrás de tu perdición Y olvidas que pierdes tu valor Pero sé que en poco tiempo entenderás lo que soy yo Pero sé que si me marcho no hay regreso Y corre a buscarlo si eres tu vida No importa que en mi pecho quede la herida Si en verdad lo quieres, tal vez no sea tarde Yo le pido a Dios que no vuelva a burlarte Y corre a buscarlo si eres tu vida No importa que en mi pecho quede la herida Si en verdad lo quieres, tal vez no sea tarde Yo le pido a Dios que no vuelva a burlarte Y espero que nunca vuelvas a buscarme Si en verdad lo quieres, tal vez no sea tarde Y quer que nos haya germane Yo le pido alich Yhta a mi pecho Gracias.